Hablar de los tres platos nuevos que tuve la oportunidad de trabajar en ellos. Para las Islas del Caribe tenemos el chicken lollipop o el bombón de pollo que es hecho con spices hamaiquinas y tiene una ensalada de plátano maduro, algo muy representativo de nosotros. Tenemos flavors on fire, que decimos el churrasco con chimichurri, una salsa de cilantro y también la acompaña con un pancake de maíz fresco. Tenemos Brasil, la moqueca de frutos del mar, que es algo nuevo para este año también, que viene con el arroz con cilantro, limón, una salsa base de leche de coco y tiene camarones, tiene scallops, tiene pescado, algo muy tradicional brasileño. Los quesitos no pueden fallar. Regresan este año los quesitos en la Isla del Caribe. Este año por Play of the Fire reimaginamos un poco el chocolate picante que tiene un toque de paprika y de cayenne y tiene una compota de mango y limón. El festival está incluido en la entrada general del parque. Con la comida sí tienen que pagarla, pero está todo incluido desde entretenimiento, como el Eat to the Beat Concert Series, tienen seminarios, demostraciones y muchísimas cosas más aquí en el festival de comida y vinos en Epcot. Gracias. 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 Gracias por ver el video.